Salidas solar están desarrolladas a escala humana. Yo diría que todas están a escala humana, pero hay que comprobar algunas cosas. Entonces, ¿cómo funciona? Es bien interesante, porque si una persona, el 21 de junio, solsticio, se para en el comienzo de la plataforma, digamos que estoy en ese lado de allá, en el comienzo, sobre una línea de piedras, mi sombra va a ser exactamente el diámetro de la piedra. Pero recuerden que existen plataformas, que es un comienzo de 18 metros. La sombra de una persona se puede pedir 18 metros para ser un comienzo, marcando perfectamente las líneas. Entonces, dicen los arqueólogos que estos son sitios coloniales, que hicieron en la colonia para el trigo, para trigar el trigo. Eras. O sea, si ustedes botan el trigo aquí, ¿qué pasa? Se meten en las piedras. O sea, esto no tienen. La era es una supertancia. Plano. Esto no es una era. Otros dicen que son sitios que se hicieron para, qué sé yo, aterrizar a los extraterrestres. Vamos a sacadas de las panzas. Absurda. Pero, con la astronomía, tenemos esa ventana. Yo puedo comprobar esto y usted está bien. Entonces, el 21 de junio, yo les invito a conocer cómo llegar. Vamos a ver qué pasa. Yo me voy a ubicar exactamente en la línea de la caída solar. Ahora, mi cuerpo proyecta el diámetro de la planta solar. Una persona aborigen de esa época era más o menos de mi estatua. Y porque un holandés de dos metros, obviamente, su sombra se va a ir fuera del rato. Pero están hechas de escala humana. Entonces, la conexión de estos espacios con el factor astronómico y con el ser humano es única. O sea, es decir, aquí hay un triángulo entre una estructura, el humano y el cielo. Vengan por aquí.